Aquí, chicos, vamos caminando en ruta, ya vamos con destino, en estos momentos queremos llegar al cruce de San Bernardo, el cruce Colón. Partimos en la mañana, a las 7 de la mañana, desde el cruce Lindero, tal como lo habíamos comprometido. Está cayendo harta agüita, pero estamos aquí porque estamos convencidos de que hay que sacar la voz. De que hay que demostrar que los ciudadanos estamos dispuestos a pelear por lo nuestro. Estamos dispuestos a luchar para sacar las medidas que como ciudadanos necesitamos. Más seguridad, que se apruebe el séptimo retiro, en fin, todas esas cosas por las que ya llevamos tantos años peleando y que la clase política, tanto la derecha como la izquierda, no escucha. Así que, la invitación es a todos a compartir los videos, a seguir la transmisión en directo, a acompañarnos en algún tramo de la caminata, si es que quieras, porque ya se han ido sumando personas acá. Pero lo más importante, chiquillos, es que se atrevan a sacar la voz. Cada día necesitamos más chilenos valientes que sean capaces de levantar la voz y no tenerle miedo a la clase política ni al gobierno. Los ciudadanos no estamos siendo escuchados, ni estamos siendo representados por ningún estamento del Estado. Así que, vamos, peleemos por lo nuestro, más seguridad y que se venga luego el séptimo retiro permanente, porque muchísima gente lo necesita. Gracias.